¿Qué es el IMEI? ¿Cómo se sabe en tu teléfono? IMEI significa International Mobile Equipament Identity, un identificador único que tiene cada móvil, es decir, su DNI. El número IMEI de tu móvil no lo tiene ningún otro teléfono del mundo. Cuando tu dispositivo se conecta a una red, le envía automáticamente este identificador. Vamos a averiguar el de nuestro móvil. Tenemos dos opciones de comprobarlo. La primera, la más rápida y sencilla, es esta. Pulsamos la tecla para realizar una llamada e introducimos esta numeración. Asterisco, almohadilla06, almohadilla. Este es el número IMEI. Os preguntaréis, ¿por qué me salen dos IMEI? Dos numeraciones. Y es que tengo doble SIM, al igual que si tenéis vosotros esta misma característica en vuestro móvil. La segunda manera de comprobarlo es, pulsamos ajustes, información sobre nuestro teléfono, estado, información IMEI. Este es nuestro número IMEI. Y eso es todo. Espero que haya sido de gran ayuda. Si es así, dad un me gusta. También podéis suscribiros a mi canal para ampliar conocimientos. Un saludo de Franza Mora. Hasta pronto.